Es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza, pero no No, llamo, llamo Yo muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos cerebros me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo Contigo tenía todo Se me perdí Gracias Gracias y el aplauso para mi edecán y para el señor Un placer para hablar Y arriba yo, mi papá Y la chona A ver las manos arriba Todo el mundo siempre Entonces se va a saber Si me hubieras dicho que Aquel nuestro último beso Todavía estaríamos Todavía estaríamos Si me hubieras dicho No me amarras la vida No me amarras la vida No me amarras la vida Todavía estaríamos Chando��Wait No me amarras la vida No me amarras la vida No me amarras la vida Que ya No me amarras la vida じ